Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy tenemos un nuevo jugador en la sección de objetivos Un jugador que ya se había filtrado con unos días de anticipación Y creo que este Adama Traoré, hay que decir algunas cosas del jugador Porque creo que no es tan top como Atal, que salió la semana pasada Pero creo que si tiene un perfil bastante chetado en la Premier League Que nos ofrece este Adama Traoré, tenemos unos 38 de estatura para este jugador Una estatura buena, perdón, siempre y cuando la movilidad sea buena con este Adama Traoré Yo creo que puede ser bastante buena la movilidad de este jugador Por algo que vamos a ver más adelante Work rates perfectos para un jugador ofensivo con elevado en ofensivo Bajo en defensivo, 5 estrellas de filigranas que se agradecen mucho con este Adama Traoré 4 estrellas mejoradas de pierna débil con base a la carta de oro Y estadísticamente muchas cosas interesantes Aunque como dije, no creo que sea tan top como un Atal por algunos detalles 99 perfecto de aceleración y velocidad de sprint 93 de posicionamiento ofensivo 97 bastante alto de remate 99 de potencia a tiro Muy buena distribución para un jugador ofensivo sin ser la mejor Con 92 de visión 94 de pase corto 90 de curva Y 80 de pase largo Como hubiera gustado que fuera un poquito más alto Y en el triple Uno de los principales detalles con este Adama Traoré 80 de reacciones Y 84 de compostura Hay que ver que tanto nos afecta Como jugador ofensivo Pero tenemos 96 de agilidad 99 de balance Y reacciones Y regates Perdón 95 bastante bueno de control de balón Y algo que siempre ha caracterizado las cartas de Adama Traoré Lo físico 96 de salto 93 de energía 99 perfecto de fuerza Y 85 de agresividad Que con ese tipo de cuerpo Adama Traoré Se tiene que sentir muy muy bien Y por último en cuanto Los rasgos tenemos con estilo Y regateador veloz Pero bueno gente Sin nada más que decir Vamos a ver si este Adama Traoré Footies de 95 Es el mejor extremo derecho de la Premier League Creo que el título del mejor derecho Extremo derecho perdón De la Premier League Se disputa entre Shaqiri Y entre Adama Traoré Shaqiri un jugador que A mi me gusta mucho por banda Porque tiene una serie de características Muy muy buenas Que de hecho Comparte algunas cosas con Adama En el sentido de que son jugadores Que no son débiles Los dos son físicos Los dos driblan muy muy bien Y ambos también tienen el combo 4 estrellas 5 estrellas Son jugadores que si son similares En algunas cosas Pero también tienen algunas diferencias Creo que este Adama Puede llegar a definir mejor que Shaqiri Se probó 5 partidos Se probó en Primera División Que por cierto gente Que tryhard está ya FIFA ahorita Pues es que los únicos que jugamos FIFA Son los que somos ya bien tryhardotes Y ya es bien difícil Es bien difícil jugar en Primera División El contexto en el que se puso a prueba Este Traoré Fue un muy buen contexto Fueron partidos muy muy tryhards Y les puedo decir que el jugador Si lo hace bien Como como delantero A ver No es el mejor delantero Pero si lo hace mejor Que un Shaqiri En ese tema A mi en lo personal Me parece que si define mejor Que que Shaqiri Habrá algunas cosas En las que es un poquito peor Por ejemplo El 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 de drible El drible no es malo Con este Adama Es muy muy bueno Pero no es mejor Que el de Shaqiri En mi opinión Shaqiri me parece Un poquitito más responsivo Que este Adama Adama es fluido Si si es fluido Adama tiene buena movilidad También Pero no es tan responsivo Como Shaqiri Puede ser por las reacciones Puede que si Hay veces que tarda un poquitito En reaccionar al input Ya sea de drible O de tiro Pase que hagas con este Adama Que de hecho Pues si Es un problema Que ahí encontré Con este Traoré No es que las reacciones Sean problema Con este jugador No son problema Con el estilo de química De maestro Pero Si es algo Que por ejemplo Un jugador top 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 Va a ser superior Que este Adama No se si me este explicando El drible es muy muy bueno Ustedes lo van a encontrar fluido Solamente va a haber Algunas situaciones En las cuales No sea más responsivo Que Que otros jugadores Top 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 Por ejemplo Atal O el mismo Shaqiri Jugadores que sean Muy 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 este buenos De Sterling Por ejemplo Sterling Summerstar Se me hace una muy buena Referencia Hablando de De responsividad Ahora El tema Con la compostura De este Adama Traoré Se le notan muy mal No es que se le noten Tan tan mal Ya dije que Que me parece Que define mejor Que Shaqiri Es usable delantero En mi opinión Lo usé La mitad del tiempo Como un delantero Una 4-3-1-2 Y la otra mitad Como un extremo Una 4-4-2 Es usable Solamente que En la categoría En la que va a estar Este Adama Si va a ser una contra Si va a ser un tema Que contra los ramos Los varans Donde los ángulos De disparos Son complicados Y tienes que tomar Tiros muy muy apretados Puedes llegar a fallar Algunas veces Con este Adama Y ahí dejé varios clips De algunas fallas Que hicimos con este jugador Destacadísimo de Adama El ritmo Que más delicioso La banda Desmarques manuales Los haces muy bien Triangulazos Muy muy efectivos Con este Adama Y también aguanta Super bien La posición Con este Adama Algo que me gusta mucho De Adama Y de Shaqiri Que juegas de espaldas Muy muy bien Con estos jugadores Aguantan super bien Físicamente Muy destacado Este Adama Me parece mejor Que Sherdan En ese sentido Si se me parece Un poquitito mejor Que Sherdan Shaqiri Y también es un jugador Que la distribución Me sorprendió Yo pensé Que la distribución Iba a ser muy regular Y la verdad Es que la capacidad De asociación De este Adama Fue de lo que más me gustó Es un jugador Que genera mucho juego Solamente hice Tres asistencias Con este Adama Que no está mal Como extra muy delantero Pero pudo haber hecho Mucho más Con todo lo que generé Con este jugador Hace muy muy buenos Pases este jugador Y es algo Que a mí me sorprendió No esperaba Que los pases De este jugador La distribución La asociación Fuera tan decente Con este jugador Es un jugador Que es muy explosivo No hay ninguna Sorpresa Y también muy físico Lo que ya dije Con este jugador El tema con este Adama ¿Es meta? Sí, sí es meta ¿Es muy bueno? Sí, sí es muy bueno Es muy top y meta Lo más destacado del juego No, no es el caso De Atal Que Atal Habrá algunos A los que mal acostumbró Que a lo mejor esperaba Yo sí esperaba A una Adama Con más reacciones Y con posturas Si les soy sinceros Es un jugador muy bueno Que para la jornada De la Premier League Es bastante Bastante útil O va a ser muy muy útil Se me hace el mejor extremo Del derecho De la Premier League Yo creo que por poco Llega a superar a Shaqiri Repito Hay cosas en las que Es un poquito peor Pero hay también Otras cosas en las que Es un poquito superior A Sherdan Shaqiri En términos generales Y me parece un poquitito Más sólido que Shaqiri Pero tampoco es El jugador más top Tampoco es un extremo Que tengas el equipo Que tengas Yo recomendaría usar A este Adama Por ejemplo Cosa que sí hice Con Maximin Cosa que sí puedo llegar A hacer con Román Alessandrini Que me parecen mejores Que este Adama Desde la banda Para la jornada De la Premier League Repito Muy 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 usable Les va a generar Muchas situaciones Muy muy buenas Desde la banda Desde el centro Pero no necesariamente Tiene ese mismo Estatus top O va a ser tan tan destacado Como una tal En todo tipo de equipos En FIFA 21 Y bueno gente Ya para terminar Con este video Que opino de este Adama Traoré Footies de 95 Un jugador que Me gustó mucho Pero no es el jugador Más top del juego Hay que decirlo de una vez Es meta Claro que es meta Ofrece cosas diferenciales Como las 5 skills Las 4 pierna débil También Y también es un jugador Muy destacado En dos apartados Pero eso no quiere decir Que sea el mejor extremo Del juego A mi lo personal Me gustó más Maximín Y hablando específicamente De extremos derechos Si me gustó más Román Alessandrini Que este Adama Traoré Me parece mejor De delantero Me parece más sólido En la definición Si bien Lo físico Es inferior En lo de Alessandrini Yo prefiero tener Lo que ofrece En la definición En el posicionamiento Y que es un poquito Más responsivo Que Traoré Ahora Es malo Para nada Ya lo dije varias veces Y de hecho Le pongo la misma calificación Que a Sheridan Shaqiri Con la diferencia De que la review de Shaqiri Salió hace casi un mes O un mes ya No estoy seguro De hace cuanto haya salido Pero es un jugador Que si es bastante bueno Si es el mejor Extremo derecho De la Premier League En mi opinión A menos de que se me escape Alguien por ahí Pero según yo La otra opción Era Shaqiri Y me parece que Si llega a ser Un poquito superior A Shaqiri También por el tema De que yo creo que Bueno no es que crea Es mejor delantero Que Shaqiri Si bien la compostura No es la mejor Me parece Más usable Delantero Que Sheridan Shaqiri Y también me parece Un poquitito Más explosivo Que el jugador anterior Por lo tanto Si me parece El mejor extremo derecho Pero tampoco Por una diferencia Tan amplia No es Un extremo Que diga Sabes que Si tienes un híbrido De la Liga Santander Con Ligón Ve la manera De meter a este Adama La verdad es que no Yo creo que Si tienes un buen extremo De cualquier liga Te sientes cómodo Con dicho extremo No va a ser necesario Utilizar a este Adama Como titular Como revulsivo Claro que puede causar Mucho, mucho problema Pero Para dar un ejemplo Más claro Si tienen un Atal Y lo pueden usar Titular Yo lo utilizaría Claramente antes Que Adama Traoré Ahora La categoría Elite 1 Como dije anteriormente Y hablando De los apartados Individuales De este Adama Traoré El ritmo Es un día Es que no sorprende Es un jugador Que desde la carta de oro Es súper explosivo En su momento Obviamente Ahorita la carta de oro Ya no genera tanto Como antes Pero es un jugador Que es súper Súper desequilibrante Desmarques manuales Triangulazos Los vas a poder hacer Muy bien con esta Adama Traoré Y el drible Repito Es diferente al de Shakiri Porque es un poquitito Menos responsivo Pero se le nota muy bien La movilidad La agilidad El balance De esta Adama Traoré Más cuando lo sumas También a lo físico Es un jugador Que igual que Shakiri Es muy bueno físicamente Me gusta mucho Lo que ofrece este Adama En el tema del drible Repito No es el drible Más responsivo Pero si merece un 10 Y es un drible Muy muy fluido Explosivo Y hablando De el tiro al pase En el caso del tiro Es un 9 más sólido Que el que le puse a Shakiri En su momento Si me parece mejor Que Shakiri En el tema de la definición Y la distribución Un 9 Que a mi me sorprende Yo no esperaba Ponerlo un 9 A este Adama Traoré En ese tema del pase La verdad es que si Tiene muy buena asociación Con el otro delantero Con los El MC El delantero Que esté en una formación Con extremos Depende cual sea tu caso Y por último El físico Un 9 Súper sólido Para este Adama Traoré La mejor manera De describir a este Adama Traoré Futis De 95 Es que en lo personal Creo que si es el mejor Extremo derecho De la Premier League Realmente La única competencia Era Sherdan Shakiri Son jugadores Que son de un estilo Muy similar En mi opinión Pero creo que Adama Traoré Supera a Shakiri En algunos temas Principalmente El tema del tiro Por lo cual Le puedo ya Llegar a dar ventaja Adama sobre Sherdan Shakiri Pero Que sea el mejor Extremo derecho De la Premier League No significa Que sea un jugador Que yo utilizaría Tenga el equipo Que tenga No sea un jugador Que necesariamente Es el más top del juego Porque es un jugador Que también Tiene sus detalles Principalmente El tema de la compostura Y también un poco El tema de las reacciones Que si estás acostumbrado A utilizar A un Imar O a un Sterling Que era el ejemplo Que daba hace rato Creo que si te puede llegar A afectar un poquito Las reacciones De este Adama Traoré Un jugador Que va a ser muy útil Para equipos de la Premier League Más con esta jornada Pero repito No es el más destacado A estas alturas del juego Si les gustó este video No olviden darle like Y sobre todo Suscribirse al canal Activar la campanita Para que no se pierda Ningún video que suba En este canal Gente Si no estuvieron en el directo De ayer Se hizo la tier list De Box to Box La tier list más complicada Que hemos hecho Frafilter y yo Probablemente el video Se venga el día de mañana También se viene El equipo número 2 De Footies Hay que ver que jugadores nuevos Salen para que Se suscriban al canal Activan la campanita Para que no se pierdan los videos Y obviamente recordarles Que hago directos todos los días A través de Twitch A las 7 de la tarde Hora México Les dejo los enlaces De mis otras redes sociales También Twitter, Instagram y Discord Al igual que las redes sociales De Essentials Gaming En la descripción del video Por el video Eso ya todo Y nos vemos en el próximo video